Ya le bajo ya, porque ya, es que lo bajé, lo metí fuerte para que se enfriara Ya le bajé, Mike, poquito a poco va a bajar Estoy grabando ya, estoy grabando ¿Por qué qué? Porque el arco de su lado no subía casi O sea, me dijo que no subía más de 20, pero yo creo que es por el tipo de sistema de aire con este, de calefacción que tiene Mira que pariando, ¿verdad? Claro Chápalo, chápalo Este, ¿y cómo se llama? Pero es venado, venado ¿Pero es artificial? No, no pasa que está congelado No sé, sí Sí Entonces, pero yo creo que su sistema de calefacción no es tan fuerte, porque... Oye, ¿y ahora izquierda o derecha? La cara derecha A la derecha Si no, ¿qué esperalos, pues, que bajen? No, no, el GPS dice derecha No, pues, pero... Así voy más despacio Vaya, pues